¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oídos lo que oyen y oídos lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, el Evangelio nos insiste en algo que sucede con frecuencia, y es que a veces miramos sin ver, oímos sin escuchar. Es decir, vamos tan deprisa que a veces no nos percatamos ni de lo que estamos viendo. Y vamos tan deprisa que a veces tampoco nos percatamos de las bellezas que nos regala el Señor, de las bellezas que nos da la naturaleza, de la grandeza que nos da el Señor rodeándonos de tanto amor. Nos parecemos a aquellos hijos que a veces, a pesar de que papá y mamá trabajan para ellos y les ponen diario en la mesa el manjar de cada día, sin embargo dicen, no nos quieren, nos abandonan, no están con nosotros, no nos ponen cuidado, cuando realmente lo están haciendo todo por ellos, para que puedan tener lo necesario. Jesús precisamente nos dice hoy, muchos realmente miran y no ven, escuchan y no oyen. Por eso, Señor, concédenos a nosotros escuchar plenamente tu palabra para oír tu mensaje. Que no solamente desgranemos las palabras, sino que también captemos el mensaje profundo que en él se halla. Porque a través de esas palabras, tú nos regalas un mensaje eterno y hermoso. También, Señor, para que nosotros sepamos siempre mirar las cosas y verlas con toda su profundidad. Por lo tanto, no basta con que tú tengas la Biblia en tu cuarto y la tienes abierta, el Salmo no sé qué, no sé cuál, pero si no lo oras, si no lo tienes en cuenta, pues ¿de qué te puede valer? Eres como aquellos que miran, pero no ven, que escuchan, pero no oyen. Por eso, supliquémosle al Señor que nuestros oídos y nuestros ojos estén atentos siempre a Él y seremos tan felices y llegaremos tan lejos en el camino de la felicidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.